La Z-101 presenta el Gobierno de la Tarde. Saludos, muy buenas tardes. Gracias por la sintonía con la Z-101. Ya son las 2 con 36 minutos. Como cada día a partir de esta hora inicia la Z con el pueblo. Pueblo que al parecer ya tomó sus vacaciones. Sabemos que algunas instituciones después del mediodía de hoy cerraron hasta el próximo lunes. Como es el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sus recintos. Decidieron ya cerrar a partir del mediodía de este miércoles 17 hasta el próximo lunes 22 de abril. Mucha gente ya ha estado saliendo de la ciudad a otros puntos del país para poder compartir con familiares, disfrutar de esta semana de azueto. Nosotros tenemos el compromiso de estar trabajando la Z-101 con este interesante operativo. que desde que inicia la Semana Santa pues se pone manos a la obra para poder llamar a la prevención a todos los ciudadanos. A que se conduzcan con prudencia en esta semana y de esta forma reducir estos hechos lamentables que suceden cada año en esta temporada de Semana Santa. La Z-101 en su operativo Salvando Vidas como siempre al día con este llamado de preservar vidas. Y muchas instituciones hemos estado hablando de estos jóvenes voluntarios que cada año están al servicio también de la población. Creo que estos merecen un reconocimiento de toda la población con esta labor que realizan. tanto los jóvenes que se van como voluntarios en lo que tiene que ver con la Cruz Roja, también la defensa civil. Esta gran labor que realizan estos jóvenes deben ser reconocidos. En el día de ayer no pudimos estar con ustedes, pero aquí estuvo José Luis y otra joven brillante tratando los casos que llegaron ayer. Y Yankairi, como una chica muy eficiente, siempre me pasa el resumen de lo sucedido en lo que tiene que ver con la Z con el pueblo. Dos casos se recibieron ayer que fueron una denuncia y un caso que en los últimos tiempos se ha visto bastante. En una situación de salud, una persona va a un centro médico, recibe el servicio, pero tal vez en el momento no tenía cómo pagar este servicio. Tal vez no tenía seguro de salud y se dan ciertas situaciones difíciles. Es más, con las mujeres cuando tienen que dar a luz que se lleva a un centro médico, que eso sabemos que tiene un costo. De repente no cuentan con el dinero para saldar esta cuenta al dar a luz en estos centros médicos. Y algunos centros médicos se la ponen muy difícil a estas personas quedándose con documentos, a veces con las mismas criaturas que nacen. Entonces, es una situación bastante difícil y fue uno de los casos que se estuvo exponiendo en el día de ayer. Pero el buen amigo José Luis y compañero de labor hizo un llamado y tenemos entendido de que alguien llamó que se iba a hacer cargo para saldar esta deuda a esta señora para así poder tener a su criatura con ella. Sabemos que no es un secreto para nadie, que en los últimos años lo que tiene que ver con la salud, esto se ha convertido en un negocio. Y usted diría que solo en la República Dominicana. No, esto es a nivel mundial. Esto de la salud que se ha convertido en un gran negocio y que quizás esta vocación de servicio que antes se veía no es igual. Y por estas razones se dan ciertas situaciones en algunos centros de salud con algunos pacientes que antes del servicio lo que se está viendo es lo otro, la parte lucrativa. Pero bueno, de todas maneras, si se asume un gasto en un lugar, sí sabemos que se tienen que saldar. Pero existen muchas maneras de poder hacer las cosas. Estoy hablando específicamente del caso de ayer, llegar a un acuerdo de pago y así sucesivamente. No en todos los casos se logra hacer un acuerdo de pago con algunos centros de salud, no solo cuando las mujeres van y dan a luz. Ha habido otros casos de salud de hombres que van y reciben un servicio y luego se les hace difícil porque no cuentan con el seguro, no cuentan con el dinero y se la ponen en China, como nosotros decimos popularmente. Pero nos alegra saber que alguien llamó en el día de ayer para hacerse cargo de estos gastos que tiene esa señora con este centro de salud donde ella fue atendida para dar a luz a su hijo y así poder tener a su criatura consigo. El Gobierno de la Tarde Estamos de regreso en la Zeta con el Pueblo y la Zeta 101 como siempre con su especial de Semana Santa informándote desde aire, mar y tierra. Usted tendrá la información de primera mano con un gran equipo de profesionales a través de la Zeta 101 como siempre con la intención de salvar vidas. Y como decíamos en inicio, muchas instituciones ya no trabajan hasta el lunes, otras han decidido trabajar hasta el día de mañana a las 12 del mediodía. Pero cualquier diligencia que usted tenga que hacer debe aprovechar esta tarde y parte del día de mañana jueves para poder hacer cualquier diligencia. Y como siempre, pues orientando a la ciudadanía a conducirse con prudencia, señores, en esta Semana Santa. Todo lo que usted vaya a hacer, todo lo que usted vaya a hacer en esta Semana de Azueto, hágalo con prudencia. No exceda el nivel de velocidad que usted debe, con el que usted debe transitar. No vaya tampoco a ingerir tanto alcohol de tal manera que se le tenga que llevar a un centro médico como se da en muchos casos porque se supone que esta es una semana para reflexionar, para analizar, para encontrarse consigo mismo. Pero no todo el mundo, pues hace esto. No todo el mundo medita sobre esto del sacrificio del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios hizo por cada uno de nosotros. Precisamente esta es una fecha conmemorativa de este sacrificio hecho por Jesús. Pero la gente lo que aprovecha es para vacilar, como decimos nosotros popularmente. Entonces, imagínese usted, alcohol, gasolina, y como siempre se ha dicho, el alcohol o la gasolina no debe ser ligado con el alcohol. Muchas personas también cuando se pasan de tragos, le faltan el respeto a las autoridades. Y señalábamos el sacrificio de estos jóvenes que sacrifican el estar tranquilos en su casa o compartiendo con sus familiares para poder brindarle un servicio de prevención a la ciudadanía. Estos que están en la Cruz Roja, que están en la defensa civil. La defensa civil hablaba de unos 8,807 jóvenes voluntarios que estarán involucrados en este operativo, distribuidos en diversos centros vacacionales para poder orientar a los ciudadanos. Entonces, esto debemos nosotros agradecerlo, aplaudirlo y colaborar con ellos. ¿De qué manera usted puede colaborar con estos jóvenes? Bueno, respetando las normas, respetando las normativas. Además, vi un operativo que estaba haciendo, creo que la DGC, no sé si es la institución correcta, revisando algunas cosas de los vehículos, porque eso también es muy importante. Los defectos mecánicos suelen producir muchos accidentes. Si su vehículo no está en condiciones de viajar, no lo haga. O pide una bola, como decimos nosotros aquí popularmente, que lo lleve un familiar, pero no ponga su vida en peligro y poner también a otros en peligro. En esta temporada del año, el índice de accidentes se eleva, y recuerden, en el lugar que nos encontramos a nivel mundial y de América Latina, en lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito. Entonces, no provoque usted mayores accidentes o más accidentes en esta temporada. Felicito a esta institución que está verificando las condiciones de los vehículos que salen de diversos puntos del país a vacacionar. Eso es muy bueno. Y espero que si realmente encuentran un vehículo quizás con neumáticos muy gastados, que no le permitan transitar, que no le permitan transitar. Ya más adelante vendrá también la normativa que siempre se pone para esta fecha, hasta qué día los vehículos de carga estarán transitando en las avenidas. Siempre se toma también esta medida. Y las autoridades también debemos nosotros felicitarlos por la labor que están haciendo con el propósito de prevenir accidentes, de prevenir hechos lamentables. Y usted, como reitero, debe colaborar con estas buenas intenciones que tienen las autoridades y los voluntarios en esta Semana Santa. Han clausurado algunos centros vacacionales también que han salido en los medios de comunicación. Y usted debe estar muy pendiente de cada una de las informaciones que se estén transmitiendo por los medios de comunicación. Y la mejor forma de usted estar informado de seguro que es aquí, estando en la sintonía, con la Z-101, con este gran e interesante operativo Z-Semana Santa 2019, salvando vidas. Desde el aire, el mar y tierra, le estaremos informando. Usted podrá tener la información de primera mano con un gran equipo de profesionales en esta semana de azueto de Z-Semana Santa. Recuerden, recuerden, cuidar mucho esto de la ingesta de alcohol, porque es una de las razones que la gente en esta semana, pues, es llevado a algún centro de salud por intoxicación alcohólica. Es uno de los puntos principales de que muchas personas despiertan en un centro de salud, la intoxicación alcohólica. Y si usted toma, no tomes el guía, no tomes el vehículo para conducir. Designe a otro, que siempre se ha hablado también del conductor designado. Y es una buena oportunidad para señalar esto también, que usted debe tener un conductor designado. Si andan cinco, no se emborrachen los cinco, háganlo cuatro y dejen a uno para que pueda, pues, llevarlo. Otro punto que en los últimos años se ha agregado a la lista de que usted debe tener pendiente para que evite los accidentes es el uso de celulares. Esto es una de las razones principales también por las que suceden muchos accidentes. Usted va conduciendo. Si va conduciendo, no tomes la osadía de querer tirarse una foto. ¿Pero para qué? Esto es algo que no se debe hacer. Si usted va conduciendo a sonreír, a hacerse una selfie, una foto que usted quiera tomar por sí mismo, no, evite eso. Evite esas situaciones. Tampoco grabarse o poner el celular a grabar y estar hablando o transmitiendo en vivo, como muchos lo suelen hacer en sus vehículos, porque eso es peligroso. Digo, si el vehículo está parado es otra cosa, pero conduciendo, de que transmitiendo en vivo, usted lo que está buscando es provocar un accidente y entonces aumentar el número de accidentados, de lesionados. Y esto que representa esto de los accidentes, señores, un déficit grandísimo para el Estado. Cuando usted se detiene y analiza la cantidad de dinero que el Estado debe designar para esto de los accidentes, usted verá cómo esto afecta el producto interno bruto de cualquier país, de cualquier país. Y el producto interno bruto de la República Dominicana está bastante afectado por el alto nivel de accidentes que ocurren a diario en nuestro país. Pero específicamente en esta fecha, usted sabe que el número se eleva. Y como decía una promoción en tiempo atrás, que tú no seas contado como uno más de la lista de leccionados en esta Semana Santa. Trate de conducirse en todo, con cuidado, con prudencia, para que el próximo lunes, la próxima semana, nos podamos volver a encontrar. Que usted pueda volver a integrarse o a reintegrarse a sus labores. Que usted siga siendo una persona productiva. Porque hay mucha gente que cuando le suceden los accidentes, dejan de ser productivos porque reciben lesiones permanentes. Personas que son lesionadas permanentemente. Y no pueden ser entes productivos luego de un accidente. Y todo esto, señores, queridos dominicanos, debemos nosotros evitar. Francis, nos vamos. El gobierno de la tarde.